Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón, misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mis cultas, perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón, lavado el todo mi delito, y limpio todo mi pecado, reconozco mi culpa, Señor, tengo siempre presente mi pecado, perdón, Señor, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón, contra ti, contra ti, solo te que cometí la maldad que tú aborreces, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, te enseñaré a los malvados tus caminos, volverán a ti los pecadores, perdón, perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón, libra mi sangre, mi Dios, y cantará mi lengua tu justicia, perdón, 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 Señor, abrirás mis labios, Señor, a mi boca cantará tus alabanzas, perdón, perdón, Señor, perdón, 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 misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, perdón, Señor, perdón, 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 perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor.